Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en El Del Rey. Estamos en esta gracia que se llama Desvío de la carretera al norte de Caeli. Digamos que estamos en la parte noroeste, no, oeste. Propiamente. Y vamos a ir con un mercader que está acá enfrente. Y cuando nos acercamos nos llame y nos dice Ah, acércate, acércate. Pero bueno, vamos a ver allá. No a que vayamos allá. Ah, bienvenido, querido cliente. Sí, de esta manera, de esta manera. Dale, este es el mercader. Bienvenido, querido cliente. Ven, trade en nuestro emporio que pasamos. Por favor, compre algo. Estoy hambre. Estoy hambre, estoy hambre por tanto tiempo. Por favor. Ah, que rudo. Miren, me llevo los de conservación. Tres. Vamos a comprar los tres. Pobrecito, no ha comido. Entonces podemos comprar dardos envenenados. Piedra envenenada. Podemos comprar puño de piedras envenenadas. Podemos comprar cinco meruposas de oña. Podemos comprar flechas. Estoy acordado de comprar todo lo que pueda aquí. Podemos comprar flecha ignia. Uh, este nos vende un buen de flecha ignia. Podemos comprar virotes. Creo que eso ya tengo todo. Entonces vamos a comprar un poquito más de esto. Y un poquito más de flecha ignia, ¿vale? Regresaré después, banda. Pero es lo que tiene este mercader. Y pues eso sería todo, banda. Otra vez nuevamente, donde se encuentra este mercader se encuentra acá. Justo al ladito de esta podredumbre. O sea, mercader nomade, ¿sale? Vamos a poner mercader nomade o este en Caeli, ¿vale? Y nos dirigiremos después a estas ruinas ya están marcadas. Y nos vemos en el próximo video, banda. Está rudo Caeli, está rudo. Bye. Chau.